Comprame un brillito acá, compreme un brillito Un brillito porque vine hasta acá Lo merezco así que bogatilla Regalito antes de la navidad Yo lo valgo así que ratatatá Las cosas más caras, diamante ocho cara No lo necesito pero está bonito Que a vos te preocupe tenerme en las nubes Así que cómprame un brillito La puedo comprar, pero no Comprala, págala, dame la voz Comprame un brillito acá, compreme un brillito Comprame en brillita Comprame en brillita Comprame en brillita